ay muy buenas amiguitos de youtube estamos por aquí de vuelta y bueno 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 pues si nos toca la m4 16 en el mapa locker vale operación locker y bueno a ver un segundito vale vamos a salirnos de aquí por si acaso no sé si se los habrá visto pero bueno vamos yo he obtenido muchos hit market ahí si bueno a m4 16 o a cuchillo bueno en realidad valen ambas yo siempre voy a cuchillo lo sabéis ¡Suscríbete al canal! 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 ¡BOOM! 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 ¡El mayor problema es ese! Estoy igual que ellos, que de dentro para afuera no veo, veo más que ellos, pero no mucho más, bueno sí, bastante más. Perdón, perdón, perdón. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!